¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Ojilla, hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Ojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos. Mi amor, hija, el pueblo es el hijo de Chávez. El deseo para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno yo! Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a la hojilla. Hoy tenemos a María Alejandra Díaz, hoy vamos a hablar del tema Ecuador y el tema Colombia. Son temas transversales, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ecuador, por lo que está pasando en Ecuador, que es extraordinario, es lo que tú llamas de un artículo, el santeinés latinoamericano, está ahí. Sí. Y, por lo que está de paso, que ellos han venido culpando, ahí salió Lenín, volando de Quito, buscando Guayaquil, porque en Guayaquil están las clases pudientes, tenía que salir volando de Quito. Pues, sin embargo, ahí va el pueblo, y va el pueblo del movimiento indígena, se ha movilizado de una manera extraordinaria. Nos hablan ayer que había una movilización que hoy se dividió de casi 40.000 indígenas. Casi 40.000 indígenas. Ahí hay un pueblo movilizado, un pueblo que no va a aceptar que se le imponga el Fondo Monetario Internacional. Se le imponga, y sobre todo por un traidor como Lenín Moreno. Eso es bien bueno que nosotros lo aclaremos empezando. Vamos a comenzar rapidito con el video número 2, por favor, rebelión popular en Ecuador. Es bueno, y luego hay unas imágenes que tenían ahora mismo cuando estaban entrevistando a Chamorro, que quisiera tenerlas atrás, para que las veamos después de este video, las tengamos como referencia. Hay una movilización popular en Ecuador sin precedentes, sin precedentes. Vamos a ver el video de rebelión popular en Ecuador. Rueda. El presidente de Ecuador anuncia el traslado de la sede del gobierno a Guayaquil ante el aumento de la violencia durante las protestas. Es la primera vez que se toma esta medida. En su comunicado, Lenín Moreno acusa a su homólogo venezolano Nicolás Maduro y al expresidente Rafael Correa de intentar desestabilizar su gobierno. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Además, el mandatario aseguró que no piensa dar marcha atrás con la eliminación de los subsidios del combustible. Según Lenín Moreno, se trata de luchar contra el robo y la corrupción. Mientras, por todo el país, se reportan fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Decenas de detenidos y heridos. Se informa de que un hombre murió atropellado. De manera extraoficial, informan de más fallecidos. Acaban de votar los policías a tres jóvenes manifestantes desde el puente de San Roque. Están tirados en el suelo. Están muertos estos tres jóvenes en San Roque. Les votaron los policías desde el puente. ¡Animales, les mataste a los jóvenes! ¡Animales, les mataste a los jóvenes! ¡Animales, salvajes! ¡Acaban de matar a tres muchachos! ¡La policía! ¡La policía las votaron desde el puente! ¡Ay, está tirado! ¡Qué pena! ¡Animales! ¡Criminales! 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 ¡Ahí está votado en B, el 8 y el 8 también! ¡Criminales! 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 Los compañeros, los que estamos aquí, somos apenas delegaciones de nuestras comunidades. ¿Es cierto? ¡Sí! Porque la gran mayoría aún seguimos en las comunidades. ¿Qué hemos dicho? Si es que con la paralización del 100% de la provincia de Cotopaxi, aún así no nos responden, no nos hacen caso, igual que otras provincias, 10.000, 15.000, 50.000 hermanos de la provincia de Cotopaxi, indígenas, cholos, mestizos, tilos, tendremos que ir a la ciudad de Quito a tomar la ciudad de Quito, compañeros y compañeras. Por eso hemos dicho también, tenemos autoridades que supuestamente están legislando. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional lo que ha hecho es ocultar actos de corrupción. Tenían en sus manos de aprobar una ley que incalte en bienes de los que robaron de los políticos corruptos. ¡Criminales! 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 ¡C ¡Vamos ahí! tropa para poder jajajaja vamos viva el pájaro voten el presidente, votenlo ¡Vamos! 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 ¡Estamos pronto el recorrido! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es pueblo! ¡Ya vamos pueblo! ¡Unido jamás será vencido! ¡Vencido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora a mí me hubiese gustado de verdad yo lo pedí aquí que usted señor Planchard y todos los vagabundos que querían mostrarle este bodrio que yo no le tengo para nada temor a ese bodrio, de paso por eso yo pedí una petición que yo hice era que todos en la plaza Bolívar con el pueblo allí mostráramos ese documental para debatirlo pero ustedes es eso, es lo que son ustedes lo que son ustedes dice aquí República Bolivariana de Venezuela, Tribunal 36º de primera instancia estadual en lo penal en función de control del circuito judicial penal de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas Caracas 8 de octubre de 2019 Ciudadanos, Rector y máximas autoridades de la Universidad Simón Bolívar me dirijo usted en la oportunidad de informarle que este tribunal por decisión dictada en esta misma fecha decretó medida cautelar innominada relativa prohibición de promocionar y difundir el material audiovisual creado por el ciudadano Gustavo Tobar el cual está siendo promocionado por las autoridades universitarias de dicha universidad de dicha universidad así como los representantes asociación de egresados los representantes de la dirección de cultura y los representantes del decanato de estudios generales de esa casa de estudios y que se denomina el chavismo la peste del siglo XXI tanto en las universidades nacionales como en cualquier otro espacio público conforme a lo dispuesto en el artículo 518 del código orgánico procesal penal en relación a lo dispuesto en el artículo 242 numeral 9 ajusten ajusten y artículo 588 del código de procedimiento civil en virtud de la solicitud interpuesta por la fiscalía quincuagésima novena del ministerio público a nivel nacional plena en ocasión a la investigación seguida por la presunta comisión del delito señor Planchar señores profesorcitos de la universidad Simón Bolívar fascistas no todos tengo allí gente muy buena por el delito de promoción o incitación al odio previsto y sancionado en el artículo 20 de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia firmado por la doctora Norelis León Sá yo sigo insistiendo yo los hubiera puesto a prueba delante del pueblo los hubiera puesto a prueba delante del pueblo ahora voy a leerte la huella por favor esto es lo peor de todo lo peor de todo es lo que nosotros vamos verá hoy estamos hoy la hoy la nosotros a nosotros se nos van a caer los ojos viendo porquería ¿verdad que sí? sí vean ustedes el comunicado que ha hecho la OEA el comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Ecuador por favor te lo voy a leer quiero que me lo comentes María Alejandra quiero que me lo comentes yo les voy a decir una cosa no es solamente el Santa Inés latinoamericano es que los pueblos se están despertando y ya todas estas porquerizas que ustedes hacen no les va a dar resultado al magro al mugre como le dicen a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas pero de todos modos al magro y compañía creen que los pueblos son pendejos comunicado a la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Ecuador 8 de octubre de 2019 vean bien lo que dice la OEA la libertad de expresión y de protesta pacífica son derechos fundamentales protegidos por la normativa interamericana en tal sentido es deber del gobierno de Ecuador garantizarlos en el marco de la constitución y la ley vean ustedes ahora comienzan los retruques no obstante es injustificable que algunos actores lo conviertan en un derecho a la violencia al saqueo y al vandalismo la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena enérgicamente los actos de violencia registrados en los últimos días en Quito me imagino que condena los actos de protesta de los ciudadanos que se niegan a aceptar otra imposición del Fondo Monetario Internacional pero bien dice aquí es totalmente inaceptable vean bien aquí el pueblo ecuatoriano es el que tiene la culpa según la OEA es totalmente inaceptable el secuestro de policías y militares ya por favor quiero que digas que ordenaron hoy ajá así como el destrozo y saqueo de bienes públicos el incendio de patrulleros y ataques ambulancias la Secretaría General de la OEA hace un llamado al diálogo para que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto al Estado de Derecho Democrático y viene lo último este es la perla asimismo la Secretaría General de la OEA yo he visto gente cínica pero es que la OEA ya perdió todo todo tipo de dignidad dice considera la Secretaría General de la OEA fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente Lenín Moreno y reitera su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno te dejo a ti mi amor bueno a mi no me extraña para nada al principio lo que están declarando no es sino la doble moral con la que actúan esos organismos multilaterales que sirven a los intereses de la dominación eso no es la OEA la OEA es el Ministerio de Colonia gracias a Dios que salimos de allí gracias además a la decisión del presidente y al presidente Chávez que fue quien dio el primer paso cuando decidió salirse de la jurisdicción de la corte interamericana de derechos humanos porque al principio uno se pregunta hay derecho a la protesta pacífica si eso es cierto la protesta en términos de vandalismo de saqueo como ellos están hablando es cierto tiene unas restricciones tiene unas limitaciones porque no es un derecho absoluto eso es cierto hasta ahí está bien ahora ¿por qué esa misma lógica tú no la aplicaste en el caso venezolano? solamente yo quiero hacer esa pregunta año 2014 y año 2017 ¿por qué esa misma lógica no se le aplica a los actos terroristas porque ni siquiera eran violentos eran actos terroristas donde la gente no podía ir al colegio donde se murió gente en las barricadas donde además había armas de fuego en manos de los manifestantes que estaban atacando a algunos degollados otros quemados todo lo que hicieron todo lo que hicieron saqueo a instituciones públicas y privadas en el caso de la DEN cuatro veces la quemaron la quema además del ministerio público que nosotros sabemos además que le sirvió de excusa de tapadera a Luis Ortega pero la quema del ministerio de vivienda de la guardería el asesinato y la quema de seres humanos es decir eso se invisibiliza pero lo de Ecuador tienes que defender a quien está liderando el nuevo plan de recolonización de América Latina en el caso de Ecuador entonces por supuesto es acomodaticia esa declaración porque ellos dicen y alegan que debe respetarse el término constitucional de Lenín y porque no alegaste lo mismo con respecto ponme por favor las imágenes de respaldo que pedí porque no alegas lo mismo con el término constitucional y además la ingeniería constitucional venezolana cuando se escogió la asamblea nacional constituyente porque la desconoce entonces porque el tratamiento estigmatizando a uno y defendiendo a los otros o sea defendiendo que defendiendo que ese pueblo lo que está haciendo es reaccionando frente a un ataque inmisericorde de su propio gobierno pero además a una traición porque ese señor gana con los votos y con el plan de la Revolución Ciudadana que era un plan de distribución de la riqueza para generar condiciones de igualdad material y para generar además oportunidades ya le vamos a decir que fue lo que hizo que fue lo que hizo Lenín es decir esa gente probablemente nosotros los venezolanos no entendamos por qué la molestia o la situación que se está viviendo en Ecuador pero cuando tú revisas estas cifras pero hay una cosa antes de pasar a lo que es la cifra que fue lo que se cuál es la orden nueva que hubo bueno fíjate hoy por eso hablo de la doble moral hoy él pide que se respete al magro pide que se respete y que no haya actos de vandalismo ni saqueo pero tú que eres el Estado y que tienes además el monopolio de la violencia primero los estándares internacionales dicen que frente a una situación de orden público como la que está tú tienes que utilizar lo que se llama el uso progresivo de la fuerza bueno esos señores hoy ordenaron ataque con fuerza letal para reducir a los manifestantes repítelo Mario Alejandro ataque con fuerza letal están autorizados para disparar están autorizados para disparar eso lo acaba de decir la propia gente de las fuerzas armadas no lo digo que las fuerzas armadas no hay que generalizar es el que dirige circunstancialmente la fuerza armada justifica a partir de hoy ataque con fuerza letal para reducir a los terroristas porque estos si son terroristas pero los de aquí no los de aquí están luchando por la libertad los de aquí a que estaban matando gente que estaban quemando gente estaban luchando por la libertad y quiero aclarar algo no ha habido el primer reporte el primer reporte de un manifestante en Ecuador que tenga un arma en la mano ni uno han marchado pacíficamente y han sido reprimidos de una manera bestial han ya muerto gente claro claro allí lo que se ve allí lo que se ve es la defensa con piedra con palo claro o un episodio que vimos además que a mí me impresionó muchísimo que fue los indígenas con sus lanzas haciendo retroceder a los policías empujando empujándolos 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 ¿sabes? es decir más allá de que puede haber un desbordamiento o no de las pasiones lo que tú no puedes aceptar y no puedes hacerte cómplice y hacerte la vista gorda de que allá sí se justifica la aplicación de fuerza letal pero en Venezuela estamos en una dictadura y sí se puede permitir que ataquen ¿cuál es la diferencia entre las dos situaciones? hay que establecerlo ya ahorita le vamos a entrar al tema del fondo monetario pero las dos situaciones hay que porque hay mucha gente que dice sí pero es que aquí pasó tal cosa no ya voy ¿cuál es la diferencia entre las dos? una el alzamiento popular que hay en Ecuador aquí y lo que fueron las guarimbas aquí ¿qué diferencia hay? esta es espontánea una de ellas además están reaccionando por un paquetazo del Fondo Monetario Internacional es decir hay una reacción popular porque están afectando su modo de vida están afectando la posibilidad de vivir dignamente a través de un paquetazo que además ya lo vivió Ecuador es decir Ecuador viene de esto Ecuador viene de que acabaron con ese país y se levantó de sus cenizas y gana Correa y echa además en una década siete presidentes estuvo antes de Correa que además fueron que no terminaron nunca su mandato es que no había manera no había manera de que terminaran ¿por qué? y que de paso que Correa no es el culpable impusieron la dolarización además cuando Correa llegó ya había dolarizado es decir Correa no tenía posibilidades de aplicar políticas monetarias autónomas soberanas que permitieran avanzar en un programa económico integral sin embargo las reformas que Correa hace en materia tributaria esa es una de las razones fundamentales por las que la oligarquía ecuatoriana detesta y odia a los gobiernos de Correa esa es la razón fundamental ahora en Venezuela ¿qué sucedió? se habla simple y llanamente se organizaron grupos violentos financiados a través de un gobierno hostil muchos jóvenes de la clase media y de la clase baja que en razón de la crisis inducida simple y llanamente se les ofrecía incluso plata para que fueran a pelearse en las barricadas que ellos armaban pero además ese plan funcionó en la primavera árabe funcionó en Ucrania todo fue un montaje palmo a palmo porque es la aplicación de un manual que es el manual de la dictadura de la democracia de Jean Charles esto es espontáneo es decir eso que nosotros estamos viendo lo que pasó el 27 y 28 de febrero del 89 es una rebelión popular la diferencia aquí es que esta es una rebelión popular y aquí hay una un motivo una motivación mira Mario los pueblos latinoamericanos sobre todo los suramericanos yo voy a hablar de Suramérica ¿por qué? porque nuestros pueblos vivieron una época más o menos como de 10 o 12 años donde probaron que más allá del neoliberalismo hay una salida y quien comienza esa tarea la comenzó Cuba a través del planteamiento del socialismo pero quien lo materializa lo hace constitución y después lo concreta es Chávez quizás ese es el 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 quiebre fundamental con respecto a la hegemonía de dominación impuesta a través del neoliberalismo fue Chávez porque Chávez plantea primero una constituyente Chávez lo entendió clarito Chávez decía ajá vamos a llegar al poder porque Chávez ya había sufrido dos derrotas una en 1989 una rebelión popular sin cause que no tuvo la fuerza de las armas para tomar el poder y que fue derrotada 5.000 7.000 muertos y pusieron al ejército además y a la policía metropolitana en su momento a atacar y a masacrar ese pueblo no es sino 10 años después que Chávez cuando llega el poder que asume que eso fue responsabilidad del estado venezolano y todavía hoy se están indemnizando a los sobrevivientes del Caracaso o sea eso hay que recordarlo eso es historia ahora en este caso fundamental Chávez insurge con la fuerza armada con lo que tenía de la fuerza armada 1992 tampoco llega tampoco llega pero eso fue un quiebre fue un quiebre y todos los movimientos progresistas y de izquierda entendieron que había que llegar al poder cumpliendo las reglas que ellos mismos diseñaron y Chávez se mete en el juego se mete dentro del sistema Chávez es como un virus se les mete Chávez lo dijo una vez claro 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 es que funcionó en esa lógica del sistema Chávez fue como un virus que se incrustó ahí en ese sistema mundo y empezó a generar códigos y empezó a generar ideas que incluso hoy lo decía en el discurso Saúl Ortega que cuando Chávez hablaba de multilateralismo o de pluripolaridad los académicos incluso gente de su círculo decía no eso es imposible porque aquí hay Chávez estaba loco Chávez estaba loco y es la visión hegemónica unipolar impuesta desde los Estados Unidos y su aláteres su satélite tú sabes que después que vas a Saúl él estaba sentado al lado mío y Saúl me dice mira Chávez una vez en el 99 98 nos hablaba del bicentenario ¿te acuerdas del bicentenario? y nosotros decíamos coño pero Chávez porque piensas tan allá y es verdad así como los chinos pues me encantó el discurso hoy de Soto Roja así como los chinos pensaron en un plan a 50 años ¿verdad? y yo le he dicho en varias ocasiones aquí nosotros tenemos que pensar en la revolución no como periodo de gobierno no como periodos electorales no es como revolución avanzando avanzando y ¿cómo te digo? y conquistando nuevos espacios pero es la revolución en extensión claro Chávez lo veía así el plan Simón Bolívar es ese el plan de la patria es el desarrollo de Venezuela a través de un proyecto que incluso él lo decía puede que yo no lo vea porque él sabía que se le iba a llevar 50 años o más puede que yo no lo vea pero yo aspiro a que mi nieto lo vea eso lo decía Chávez porque él estaba claro que era un proyecto de largo aliento porque además es un tema cultural y los cambios culturales no se consiguen de la noche a la mañana son generacionales y porque yo digo que es un cambio cultural porque una revolución que no implique un cambio cultural un cambio en cómo vemos el mundo y cómo nos desarrollamos o cómo nos relacionamos con el otro simple y llanamente no va a ser una revolución ser otra cosa una reforma pañito caliente pero revolución eso no es entonces Chávez lo entendía entonces ahora cuando tú te preguntas bueno qué pasó allí qué ha pasado en Latinoamérica Latinoamérica vivió una época donde se demostró que podíamos confrontar enfrentar y encontró una salida al tema del neoliberalismo y los resultados durante 10 años se dieron se dieron mira yo tengo unos datos bueno de tanta cosa que yo reviso y que estudio pero hay unos datos interesantes que por cierto los da García Linera García Linera en una presentación que hace de una hora y tanto en Paraguay García Linera dice estas son cifras del Banco Mundial Economía Política por ejemplo entre 1993 y 2013 va a medir la pobreza extrema ellos plantean que en este ciclo progresista de 10 años bajó en casi 100 millones de pobres que salieron de la pobreza en toda Latinoamérica por Dios ¿cómo crees tú que esta gente que tuvo un mínimo de educación de respeto de dignidad de capacidad de comer tres veces al día lo básico de salud de no morirse de mengua en la puerta de un hospital ahora tú le vas a imponer a Trocha y Mocha un modelo neoliberal que los va a devolver a la pobreza están diciendo que nosotros venimos del oscurantismo si es lo peor de todo claro esa es otra visión hay gente que piensa y que ha dibujado a través de los medios de comunicación que esa época fue la época del oscurantismo y que ahora si vamos bien del castrochavismo si ahora si vamos bien una pregunta rapidito porque esto si es bien interesante que nosotros lo mostremos por qué se alza ese pueblo qué es lo que estaba puesto en ese acuerdo con el fondo monetario o sea que sea yo te digo en números poderle mostrar no solamente al pueblo ecuatoriano que nos están viendo sino mostrarle al pueblo venezolano qué es lo que hizo Lenín Moreno qué firmó Lenín Moreno con el banco perdón con el fondo monetario internacional y qué es lo que él hizo fíjate Lenín elimina los subsidios de diésel y de gasolina extra esto significa que de un dólar tres pasa a dos treinta la gasolina y la otra pasa de un ochenta y cinco a dos treinta qué significa esto que esto afecta toda la cadena de costos de transporte de producción de alimentos de todo o sea eso trastoca absolutamente todo plantea reducir el tamaño de la administración pública es decir la receta neoliberal pero fíjate Correa hizo algo muy importante más allá de las críticas que puedan hacerle porque él no asumió como un proyecto histórico su presencia en Ecuador él como figura histórica y delegó en Lenín confiando en ese traidor me explico hay gente que le critica eso y que dice que no se puede ser romántico cuando se está haciendo una revolución pero si algo hay que reconocerle a Rafael Correa es que como economista él entendía que tenía que lograr un equilibrio para poder distribuir la riqueza de manera más justa porque todos nuestros países digamos el subcontinente más desigual del mundo es Latinoamérica a pesar de que es el que tiene más recursos eso no lo digo yo eso lo dice la Cepal lo dice la ONU lo dice la FAO ahora fíjate que plantea plantea la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta esto permitía una recaudación de casi cuatro mil millones de dólares es para los ricos no pago de impuestos sobre la renta por diez años a quienes invierten en el país eliminación gradual a partir de 2008 del impuesto de salida de divisas o sea Correa les dijo imagínate que nosotros lo hiciéramos aquí en Venezuela que se han llevado trescientos setenta mil millones de dólares y tag afuera que nosotros se nos ocurriera poner un impuesto gradual para la salida de divisas bueno eso lo hizo Correa y exoneración del impuesto sobre la renta a pequeñas empresas por tres años pero además todo este paquete lo que logra es beneficiar a los más ricos y ahora te doy las cifras fíjate uno de los más graves problemas que tiene Ecuador es el tema de la ilusión y la evasión fiscal hay un trabajo del profesor Juan Paz y Niño que te recomiendo que los busques porque el tipo es genial y es ecuatoriano la deuda tributaria con el estado ecuatoriano en este momento supera de esos sectores 4.378 millones de dólares el 51% de esa deuda lo concentran 170 grupos económicos poderosos es decir 2.228 millones es de ese grupito solo 25 personas concentran 2.005 millones o sea el 1% entonces resulta que estos señores no pagan impuestos y él se va para el Fondo Monetario Internacional y le dice al fondo que está quebrado y cómo no va a estar quebrado si no le estás cobrando los impuestos a los ricos y entonces a quién le pretendes cargar el pago de ese impuesto porque pide 4.000 millones si tú le cobras a los ricos los 4.378 que le deben al Estado no necesitas pedir al Fondo Monetario Internacional es porque te digo que es un traidor y es un embustero entonces ¿qué está reclamando esa gente? que tú estás beneficiando al 1% a los ricos 25 familias para que entonces el pueblo pobre de Ecuador tenga que pagar más alimento tenga que pagar con el empleo con la afectación del empleo y tenga que pagar la subida del combustible es decir tú estás financiando a los ricos a través de la imposición de tarifas elevadas a los pobres es decir qué maravilla estás socializando la riqueza escucha bien les bajó a los ricos el impuesto en un tercio no en dos tercios dos tercios en dos tercios es decir lo que pagaban durante la época de Correa que pagaban suponte tú pagaban 14 mil millones ahí te voy a dar la cifra y ahora lo pusieron a pagar 3 mil millones claro fíjate mira de los sistemas tributarios fíjate esta cifra mira de los sistemas tributarios más progresistas de la región es el de Ecuador Ecuador pasó en 2006 de recaudar 4 mil 600 millones de dólares a 2016 14 mil millones de dólares exacto con impuestos directos e impuestos indirectos el impuesto indirecto que era 65% de los recaudados lo bajó al 53% el IVA que es el que le pega a la gente ajá que hizo este tipo tiene un proyecto para remisión de las deudas es decir perdonarle la deuda a los ricos entonces este es un fenómeno entonces fíjate tienen un problema parecido al nuestro fíjate yo creo Mario ahora revisando las economías revisando las cifras de Cepal el último informe de 2019 tú te das cuenta que el comportamiento de nuestras economías es muy parecido primero porque no somos países sino países en desarrollo algunos de nosotros casi la totalidad pero eso está relacionado con una condición de explotación de los capitales es decir las transnacionales decía Carlos Lazo en el último informe de la Cepal y yo lo verifique hoy que ellos invierten por ejemplo el Fondo Monetario Internacional invierte en Latinoamérica o en Sudamérica 28 mil millones de dólares en un año y en un año ellos obtienen a través de la transferencia de riquezas 98 mil millones de dólares es decir en un año se ganan 70 mil millones es cierto cuando decimos decía Chávez que nosotros sosteníamos a ese sistema de riqueza de acumulación grosera de riqueza pero fíjate fíjate este este dato el ministro de economía hoy de Ecuador Richard Martínez era el jefe del comité empresarial ecuatoriano el FEDECAMARA ese es el ministro de economía hoy ¿quién es el otro que es de los refrescos? ay ¿cómo es que se llama? no, boa no me acuerdo ese sí no me acuerdo puso a uno que es no, es de alimento este es el ministro de economía era el jefe del FEDECAMARA ajá ya hoy de Ecuador pero lo bueno de todo es que es como que no, miento el de el de el de impuestos lo que viene a hacer aquí el señal lo que viene a hacer el señal recaudador de impuestos Dios mío puso es como que si nosotros aquí pusiéramos a recaudar impuestos a Lorenzo Mendoza sí allá lo puso el traidor de Lenín Moreno mira los cálculos para la ilusión fiscal es de 4.500 millones de dólares con eso se pueden construir mil escuelas 22 hospitales completos y dos centrales hidroeléctricas 90% de los tributos están dirigidos al de DIL más alto es decir todavía incluso ese sistema él lo revirtió en menos de un año revirtió toda la política tributaria que había logrado Correa para estabilizar y garantizar la estabilidad del sistema de distribución equitativa y justa de la riqueza fíjate según en el 2014 59 grupos poseían 174 sociedades en el extranjero el 22 de mayo del 2018 la página oficial de el SRI que es el organismo que regula los impuestos eliminó de la página oficial quienes eran esos 59 grupos Correa fíjate por eso es que detestan a Correa porque propuso la creación detestan ojo los ricos claro los ricos estoy hablando de esto es todos los ricos propuso la creación de un organismo internacional a través de la ONU contra los paraísos fiscales eso lo propuso Correa porque él sabía que por ahí nos estaban expoliando mira te pongo un ejemplo 512 empresas fantasmas que trabajaron con sobreprecio se apropiaron de 2.129 millones de dólares eso es poquito comparado con lo que hicieron aquí en Venezuela aquí en Venezuela solamente con Sencoe se llevaron 60 mil millones de una lista que todavía no sabemos quiénes son las de la lista para que sepan o sea es un tema fíjate porque es un mecanismo de dominación Mario el sistema contable en nuestros países y el sistema presupuestario de nuestros países está diseñado para la expoliación porque además hay tratados internacionales o convenios que nosotros no conocemos incluso hay convenios secretos ya no tan secretos pero fueron secretos después del levantamiento popular en 1989 CAP firmó dos convenios dos convenios secretos con quienes seguro reaseguro y la forma como se iba a prestar y te voy a contar algo más que pocas veces se ha dicho Ricardo Balbuena fue el que apoyó al presidente Chávez con el tema con el tema del fonden te acuerdas del millardito ese señor es el hoy el ideólogo de la monetización de commodities pero sobre todo petróleo porque el ingeniero petrolero es experto financiero es abogado tiene las tres cuando yo me siento hablar con ese señor que además es un sabio él me dice nosotros estudiamos tres años la deuda externa y nos dimos cuenta que las letras chiquiticas de esos acuerdos de préstamo le imponen una cláusula a los países que su ordenamiento interno tiene que adaptarse a esa cláusula y la cláusula era palabras más palabras menos que cada vez que entrara ingreso por petróleo el primero que se cobraba era el Fondo Monetario Internacional por eso era que nunca iba a haber liquidez y por eso era que Chávez decía bueno pero que te están haciendo los reales del petróleo como es este cuento bueno cuando Ricardo Balbuena se pone a estudiar los contratos descubre el la forma jurídica de como nos imponen un coloniaje de carácter jurídico y por eso se modifica en un artículo o varios artículos de la ley del Banco Central de Venezuela porque además lo hacen a través del Banco Central de Venezuela lo hacían y por eso se modificó y eso fue lo que permitió crear Fonden y permitió que en Fonden entraran 150 mil millones de dólares para Chávez hacer todo lo que se hizo con las misiones por Dios a partir de 2003 pero fue a raíz de descubrir toda esta trama es una trama imperial es una trama de dominación bueno eso es lo que está firmando el señor Lenín hoy y por eso es que está ese pueblo enardecido porque tú te imaginas que tengan estos datos tú te imaginas una campaña comunicacional para los ecuatorianos donde le digamos que dicho sea de paso está pasando lo del 11 de abril ¿sabes? si hay un bloqueo hoy cerraron una emisora hoy cerraron una emisora un blackout hoy tengo denuncias de emisoras de radio y emisoras de televisión que están cerrando porque claro el desespero por ahogar quizás ese es el peligro más grande que tenemos en este momento que enfríen el movimiento popular que lo penetren además con gente porque la CIA es experta bueno de paso tuvimos información hoy de que vestidos de civil entraron a la Contraloría General de la República y se estaban llevando del ejército se estaban llevando el expediente el expediente de Correa de las supuestas acusaciones y el movimiento indígena los agarra ahora ¿por qué se lo estaban llevando? ¿será porque se va a descubrir la trama de lo que están haciendo contra Rafael Correa? lo agarraron con los expedientes lo agarraron tenemos información de eso sí, sí entonces ¿qué se está dando hoy? bueno se está dando la irreverencia de los pueblos frente a un paquete eso que está allí nosotros decíamos hoy en el escrito que va a salir mañana publicado por últimas noticias pero que hoy corrió por algunas redes sociales hoy decíamos nosotros que es Latinoamérica hastiada los pueblos jóvenes hastiados del aprovechamiento del empobrecimiento de la esclavitud de la imposición de beneficiar nada más que a un grupito que es el grupito élite que se desarrolla y el pueblo pobre que se siga muriendo de hambre hay una frase que yo trabajé que he trabajado mucho a través de un autor que es Barucha Espinosa que es el tema halconatus es decir todo ser persiste en su ser es decir el que existe el que vive nunca deja de luchar entonces que están esperando ellos que los pueblos se dejen matar cuando ya probaron que había una salida distinta todo aquel Mario Silva eso no solamente va a pasar en Ecuador todo aquel que tarde o temprano negocie para reducir engañar traicionar a los pueblos esto tarde o temprano como río crecido van a ir surgiendo van a ir surgiendo ese es el conatus es que hay una cosa el instinto de sobrevivencia de los pueblos hay otra cosa no es solamente eso sino también que los pueblos han aprendido saben ya automático ya los huelen si no ya los huelen esto tiene tufo neoliberal por ejemplo cuando llegue el año 89 yo recuerdo con Carlos Andrés Pérez que eso no duró mucho pues ya la gente venía de llevar palo no duró mucho y la reacción fue de inmediato si es posible me van a gozar un poquito de café compa es que se me fue el hombre ajá este ve bien por ahí surgió un comunicado yo le dije a Diosdado yo le dije a mí me parece esto sumamente grave eso igualito que cuando salió lo de lo de las fotografías de Guaidó a mí no me gustaba analizar las cosas sobre todo cuando sabemos y empiezas a entender que hay un plan que hay un plan bien perfectamente sincronizado hay algo que surgió déjame ver la última noticia espérate porque hay cosas que he venido observando ajá ve bien voy a comenzar de adelante para atrás para que me entiendan mejor hoy salió una noticia vamos a verla espérate un momentico la del ABC ustedes dirán una noticia este loca no 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 es loca ABC Internacional Estados Unidos firma un acuerdo sin precedentes con Guaidó para financiar sus políticas y leo la Casa Blanca busca que el gobierno de Guaidó tenga liquidez el gobierno de Guaidó ve bien tenga liquidez para poder aplicar programas de ayuda a los venezolanos ante la grave crisis humanitaria que padecen dice más adelante el gobierno de Estados Unidos ha firmado este martes por primera vez en 65 años un acuerdo bilateral con Venezuela no es con Venezuela es con esa es con esa facción de delincuentes pero dice y lo ha hecho con enviados del presidente encargado Juan Guaidó al que el grueso de la comunidad no es presidente encargado no decían ustedes que era presidente interino y autoproclamado ahora es que presidente encargado tampoco es presidente encargado olvídelo al que el grueso de la comunidad internacional considera único gobernante legítimo del país recordemos que este ABC de España el primer punto de ese acuerdo es concederle a los opositores al régimen de Nicolás Maduro escúchense esto esta perla Patricia Daniel Lara Faria escuchen 214 millones de dólares 195 millones de euros entre paréntesis para que el nuevo gobierno interino pueda invertir en ayudas sociales a la población 214 millones de dólares vamos a sumarlo a los otros millones que tiene montado si 40 que le dieron y 52 más 130 120 120 más esto que le dieron 214 dice aquí así formalizamos nuestra alianza con el gobierno de Guaidó único interlocutor legítimo en ese país porque es a quien en verdad representa los intereses del pueblo dijo este martes el administrador de la agencia de ayuda humanitaria norteamericana de la USAID Mark Green en la firma del acuerdo y firmaron este acuerdo en la firma del acuerdo en Washington el objeto del pacto es canalizar las ayudas que Estados Unidos destina a los venezolanos que en meses recientes han superado los 568 millones de dólares ¿cuántos? 168 ¿verdad? 568 millones de dólares esto es lo que ha superado con este acuerdo con pocos precedentes la Casa Blanca busca que el gobierno de Guaidó tenga liquidez para poder aplicar programas de liquidez programas de ayuda a los venezolanos ante la grave crisis humanitaria que padecen que ya ha provocado el éxodo de más de 4 millones de refugiados ya no hayan que cifra poner con los de los refugiados el gobierno de Estados Unidos prevé mandar 99 millones de dólares 90 millones de euros dentro de Venezuela en los próximos días aunque no ha explicado cómo va a hacerlo según dijo el embajador venezolano en Estados Unidos dice en ellos que es Carlos Vecchio el acuerdo en el que estampó su firma es histórico este convenio nos permite fortalecer este ladrón nuestras capacidades como gobierno interino fortalecer a la sociedad civil venezolana y luchar por restaurar los derechos humanos ha dicho el señor Carlos Vecchio el presidente encargado Guaidó agradeció al gobierno norteamericano y a Donald Trump la firma del acuerdo en una conexión grabada por videoconferencia la diplomacia norteamericana ha participado activamente en la negociación de este acuerdo que supone un importante espaldarazo para los opositores pro democráticos en Venezuela no quiero seguir leyendo porque esto da asquito ahora que vamos al tema luego te pongo un video las autodefensas unidas de Colombia colocan sacan este comunicado de la opinión pública perdón esto acuérdame que tengo que enseñarlo que es un camarada que me lo mandó ya aquí está autodefensas unidas de Colombia lo voy a leer porque es bien interesante y de ahí va a partir el análisis las autodefensas unidas de Colombia informamos a la opinión pública que teniendo en cuenta los resultados del plebiscito del 2 de octubre del 2016 en el que el 50.2% votó por el no a los acuerdos mentirosos de La Habana de Juan Manuel Santos que la voluntad popular fue traicionada desconociendo el resultado y la voluntad del constituyente primario que el gobierno de Juan Manuel Santos de manera dictatorial elevó los resultados de esos acuerdos ilegítimos del bloque constitucional que los narcoterroristas no han pagado cárcel no han dicho la verdad ni resarcido a las víctimas de su andar delincuencial lo dice la escucha bien que los narcoterroristas no lo está diciendo la autodefensa que alias Jesús Santrich alias El Paisa alias Romaña alias Iván Márquez engañaron al pueblo colombiano y continúan su andar delincuencial secuestrando narcotraficando extorsionando a colombianos y venezolanos de igual forma reclutando y violando menores de edad lo dice la autodefensa nos permitimos informar que en el uso de derechos de la legítima defensa los diferentes bloques de la autodefensa retoman las armas y se ponen en pie de lucha se declara objetivo militar alias El Paisa alias Romaña alias Santrich alias Iván Márquez se declara objetivo militar a los miembros del secretariado de la FARC sus cuadros de mando y sus brazos armados mal llamados disidencia se declara objetivo militar a las familias de los miembros de la FARC se declara objetivo militar sus auspiciadores socios patrocinadores protectores y defensores se declaran objetivo militar sus negocios de narcotráfico se declara objetivo militar al ELN y sus negocios se declara objetivo militar a los políticos que defiendan patrocinen escondan finanzas y se presten a defender a los narcoterroristas se declara objetivo militar al gobierno ilegítimo de la hermana república Venezuela de Venezuela encabezada por Nicolás Maduro que se ha convertido en nido de narcoterroristas y enemigos del pueblo de Colombia en ese orden de idea las actividades militares se llevan a cabo a partir de la fecha del territorio de Colombia y en la hermana república de Venezuela se crea el bloque Venezuela de la autodefensa que cazarán a los narcoterroristas de la FARC en territorio venezolano así como sus protectores en dicho país le informamos tal, 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 tal primero que nada hay que saber que son las autodefensas porque a veces el pueblo venezolano como que pierde la memoria el pueblo colombiano no la recuerda muy bien ¿verdad? yo hice un análisis rapidito sobre esto porque antes de voy a pasar después un video vayan preparándome el video de fundación paz y reconciliación un video sobre qué son las las autodefensas yo hice un análisis creo que te lo pasé a ti ¿no María Alejandra? sí pero lo está en el otro teléfono no, no, no yo lo tengo por aquí yo lo tengo por acá ya voy me parece que tú cargas dos teléfonos te lo pasé a los dos sí, te lo pasé a los dos sí aquí está ya voy yo considero esto sumamente grave ¿por qué? y sobre todo cuando tú ves cómo se va manejando el tema de Guaidó ¿de qué viene Guaidó? Guaidó pierde absoluta total credibilidad en sus diablo había perdido siempre lo había perdido con nosotros pero pierde credibilidad pierde muchísima fuerza porque a Guaidó lo toman como un instrumento para hacer algo así como en Benghazi en Libia ¿verdad? o un gobierno punta de lanza en tal parte y nos metemos y hacemos hacemos la guerra pues y aquí Nicolás Maduro estaba tumbado en tres meses en dos meses cuando se metieron por allá por la famosa batalla de los puentes como cuando uno ve este tipo de pronunciamiento yo de inmediato hago un alerta una persona que me manda el comunicado yo agarro y le digo mira lo leo y yo le digo bueno aclarado el panorama van en vías de legitimar a las autodefensas muy grave eso es muy grave primero las autodefensas son una organización proscrita no solamente en Colombia es proscrita pero el Estado colombiano las asumió para ello están consideradas como una organización terrorista en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU empezando por ahí segundo este comunicado trata de legitimarlas como fuerza irregular en guerra cosa que no es cierta este plan surge cuando van a llevar a juicio a Uribe esto es bien importante Uribe de paso a Uribe lo van a ahorita a enjuiciar ¿por qué? por manipulación de testigos no por crímenes de lesa humanidad no por narcotráfico sino por manipulación de testigos que necesita Uribe y que necesita la empresa llamada narcotráfico necesitan tomar control y no pueden perder el control dice el narcotráfico no va a permitir que le quiten el poder y Estados Unidos está detrás con este comunicado comienza la agresión de las células durmientes de las que habló el presidente Nicolás Maduro en una oportunidad era y es su último recurso antes de una invasión tercer lugar al tratar de legitimarlas están tratando de legitimar también a las Bacrín los rastrojos que son paramilitares iguales a la autodefensa viven de los mismos hacen lo mismo ejecutan las mismas acciones de terrorismo te descuartizan gente igualito las autodefensas de los rastrojos igualito no vamos a diferenciar a mi me da risa porque en el video que vamos a pasar te hablan de las autodefensas y de las Bacrín no no son la misma vaina y hay que tenerlo claro al tratar de legitimarlas están tratando de legitimarlas también las Bacrín los rastrojos y así su cooperación con Guaidó y sus nexos con el Estado colombiano recuerda recuerda que las bandas que controlan el narcotráfico son controladas por la autodefensa cuarto lo más grave cuando crearon a los contras en Nicaragua lo hicieron con nicaragüenses recuerdo el comandante cero muchos de los disidentes que tuvo la revolución sandinista bueno que empezaron a tú sabes hablar del comunismo y de la influencia rusa soviética lo hicieron con nicaragüenses en su gran mayoría yo quiero yo quiero que el pueblo venezolano me entienda esto que voy a decir dice así justificaban en tiempos de Reagan a un supuesto grupo irregular que luchaba por la democracia en contra del comunismo pero realmente los contras en ese tiempo fueron grupos paramilitares financiados por la droga y de eso hay un juicio y películas y libros y libros y un periodista al que asesinaron y dijeron luego que era que se había suicidado Gary Webb Gary Webb dice ahora lo grave es crear grupos irregulares en contra del comunismo en Venezuela pero con colombianos ellos acaban de montar un bloque según ellos Venezuela colombianos aquí adentro montando montando un bloque y atacando a venezolanos y atacando a venezolanos ¿cómo es eso? por eso es que te digo que esto está la locura total difícilmente verás un porcentaje alto de venezolanos participando y lograrán tener venezolanos y si lograran tener venezolanos en su mayoría estarían siendo entrenados dirigidos por colombianos dicen quinto así Estados Unidos vean bien esto también es importante así Estados Unidos se lava las manos y no utiliza un plan a gran escala de intervención militar que es lo que utiliza Gary regular dirá que ahí están los ¿cómo se llaman? los grupos libertarios de la libertad por la democracia que es en este caso la autodefensa que tienen un historial criminal de terror utilizarlos como grupo igual como utilizaron en Benghazi a grupos de paramilitares muchos de ellos mercenarios 60 mil en Libia ¿qué ha pasado y por qué están por qué están yéndose a ese lado y por qué corren hacia adelante? Guaidó no les sirve Guaidó se les está pagando y ellos necesitan ahora que le están entregando todo ese dinero pero ¿para dónde ustedes creen que va ese dinero? ese dinero va para ellos se lo van a robar igualito pero realmente va a qué a pagar a los grupos de mercenarios que van a empezar a atacar dentro de la frontera y escúchese bien no se les va no les va a ser fácil pues nosotros vamos nosotros tenemos también nuestros planes nosotros no somos mochos se lo vamos diciendo y a tratar de despertar las células durmientes que tienen de hace ratico aquí invadir el país además con un gondol además entonces vamos a ponerle el video de una fundación de paz y reconciliación Ariel se llama el camarada que habla allí pero es bien importante que veamos qué son los paramilitares yo no les voy a mostrar imágenes así terroríficas les voy a poner un colombiano hablando de quiénes son los paramilitares y sus orígenes rueda vamos a hablar sobre paramilitarismo pero es una historia muy compleja por un lado no hubo un solo grupo paramilitar en los años 90 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató más de 100 grupos paramilitares dos porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo estado de la dictadura argentina tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el estado pero era independiente económicamente de hecho no era el estado el que le pagaba a los paramilitares sino los paramilitares tenían doble nómina y eso marca marcas sustanciales diferencias en la forma de comportamiento lo tercero porque su violencia como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica es increíble empalamientos descuartizamientos de personas desplazamientos masivos hubo un momento en Barranca Bermeja donde los negocios más prósperos eran vender motosierras y vender ataúdes y eso marcó sustancialmente el mapa político el mapa de la productividad y el mapa geográfico en Colombia y lo último claro la parapolítica y vamos a hacer cuatro grandes explicaciones primera los orígenes haciendo una abstracción muy grande se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo cuatro grandes orígenes el primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia en ese gobierno se dijo que eran legales crear estructuras paramilitares y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos la disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato eso se da en los años 60 70 hasta la primera parte de los 80 en los 80 se da el segundo origen y es que las guerrillas comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos y en ese momento surgían unos nuevos ricos esos nuevos ricos eran narcos entonces se secuestra la hermana de los Ochoa miembros del cartel de Medellín y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando y se crea el MAS o muerte a secuestradores para primera parte de los 80 ya el paramilitarismo tiene el apoyo de las fuerzas militares de los ganaderos y de los narcos el tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986 1987 1988 hasta ese momento los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente los escogía el gobierno el presidente y el gobierno el partido que ganaba la presidencia y lo repartía en una estrategia de algunos a los conservadores otros a los liberales cuando se da la elección de alcaldes por la elección popular de alcaldes y gobernadores entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo dicen vamos a perder el poder nosotros que siempre hemos mandado nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia y una operación donde participaron agentes estatales narcos y paramilitares que se llama el baile rojo más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados pero no solo la UP muchos otros para finales de los 80 entonces los paras ya tenían el ejército tenían los ganaderos tenían los narcos y tenían la clase política el cuarto momento de los paramilitares pues obviamente es todo el contexto de la guerra fría y la lucha contra el comunismo en ese momento el DAS por ejemplo pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos de oposición de hecho José Miguel Narváez que termina siendo contratado por Fedegán en la administración de José Félix Laforí el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal lo tuvo de asesor fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón desde ese momento era asesor de los grupos paramilitares también en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición porque eso era comunismo y era de izquierda así para 1997 el paramilitarismo tenía el apoyo de parte de las fuerzas militares los ganaderos sectores políticos élites políticas locales y regionales y narcotraficantes así Carlos Castaño crea en 1997 las autodefensas unidas de Colombia de hecho Castaño era miembro del cartel de Medellín pero terminó trabajando para el DAS y para los Pepes o perseguidos por Escobar bajo el alias o el seudónimo de Alecos una vez cae Escobar el estado prácticamente legaliza todos los ejércitos de los Pepes luego pasan a llamarse las famosas convivir y una vez se ilegalizan las convivir entre el año 96 y 97 casi unos días después se crean estas autodefensas unidas de Colombia y en ese momento se lanza la primera gran ofensiva paramilitar obviamente y esta es la segunda explicación grupos paramilitares hay desde los años 60 como les dije en la introducción y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó más de 100 pero su principal ofensiva y su articulación en una federación se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y con las Autodefensas Unidas de Colombia en ese momento lanzan una ofensiva por todo el país y eso es lo que muchos llaman que fue la verdadera guerra en Colombia más de 8 millones de desplazados personas que les quitaban las cabezas los descuartizaban empalamientos fue toda esa ofensiva y aquí hubo tres características uno el campo arrasado los paramilitares llegaban y quemaban casas como esta noticia del tiempo para el caso de Ituango quemaron 100 casas y decía uno de los hermanos Castaño Fidel nosotros llegamos y hacemos y arrasamos con todo los que se van es porque tienen que ver y los que se quedan tienen que trabajar con nosotros dos unos temas que llamaban homicidios ejemplarizantes cortaban cabezas violaban mujeres como les decía también en la introducción en Barranca Bermeja donde operaba el bloque central Bolívar uno de los negocios más rentables era vender motosierras en Putumayo había un comandante paramilitar que le decían el alias de motosierra y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban y lo tercero muy importante es que eso causó una homogenización política es decir los paramilitares con toda esa cantidad de desplazamiento podían direccionar esta población para que votara por X o por Yer candidato ese es el origen de lo que se entiende como parapolítica la captura de la representación política de los cuerpos uninominales y polinominales en el estado colombiano tercera explicación la parapolítica era diferente no se trataba ni de secuestrar ni de asesinar sino de apoyar candidatos entonces cuando los paramilitares tenían todo ese capital social habían hecho toda la homogenización política muchos de ellos deciden pactar con los políticos sea el famoso pacto esralito y más de 60 congresistas de la bancada del gobierno en ese momento de Álvaro Uribe Vélez están hoy presos por relaciones con paramilitares y ya han sido juzgados de hecho ya muchos están libres y tienen a sus hijos lanzados en ese momento siendo congresistas alcaldes y gobernadores la parapolítica entonces fue un fenómeno en el que los paramilitares negocian con los políticos y era tanta la desconfianza de los paramilitares frente a los políticos que los obligaron a firmar pactos como Chivolo y Ralito los jefes paramilitares entonces dividían el territorio el mejor ejemplo de esto fue Jorge 40 comandante del bloque norte departamento del Cesar que lo llamó distritos electorales la zona del norte se le asignaba a un candidato la zona del centro a otro candidato y la zona del sur a otro candidato ustedes aquí van a ver los ejemplos de Diez Malov o de Eleonora Pineda eran personas que en un municipio compitiendo contra centenares de candidatos a Senado lograban sacar el 80 o 90 por ciento de los votos la pregunta aquí es ¿para qué? ¿para qué el paramilitarismo eligió más del 30 por ciento del Congreso para ganar plata? pues con un viaje de coca recogían mucho más de lo de un sueldo de un senador de hecho muchos paramilitares votaban de parapolíticos votaban de diferente forma las leyes pero sólo hubo un tipo de ley sólo hubo un tipo de ley donde todos los parapolíticos desobedecían sus partidos y votaban como bancada de la parapolítica ni siquiera fue la reelección de Uribe aunque muchos de ellos la votaron pero algunos no la única ley es que ellos votaron como bancada son las leyes de tierra la ley de sanamiento de la propiedad lo que reglamentaba las zonas y reservas forestales para ellos necesitaban legalizar todo el despojo de tierras porque el paramilitarismo con todos esos desplazamientos que hablamos en la segunda explicación y esa homogenización política pues le quitó a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas miren estos datos de sentencias judiciales no son estudios son las sentencias que sacan los jueces el paramilitarismo es responsable de más del 50% del despojo de tierra y la mayoría de ese despojo son a pequeños propietarios no a los grandes terratenientes por alguna razón los testaferos de los paramilitares le terminaron cediendo o vendiendo a políticos y empresarios que hoy tienen toda esa tierra despojada ellos se hacen llamar terceros de buena fe es decir que adquirieron la tierra pero que no sabían que todo eso estaba manchado de sangre y ellos por eso no quieren el proceso de paz y no quieren la justicia transicional porque les va a tocar devolver todo lo que se robaron también por eso la hoy senadora María Fernanda Cabal que viene del gremio de los ganaderos está promoviendo un proyecto de ley para legalizar todo ese despojo el paramilitarismo por tanto cambió el mapa político porque desplazó mucha gente que después no pudo votar cambió el mapa de la productividad sembraron palma y en general agroindustria y cambió el mapa de la propiedad sobre todo en la costa atlántica en el Urabá en el Magdalena Medio miles de campesinos lo perdieron todo cuarta explicación como les dije en la introducción Colombia en su conflicto armado creó una economía de guerra que hacía que los actores pudieran vivir sin la necesidad de financiamiento de potencias extranjeras o del estado el paramilitarismo entonces creó esa economía de guerra y no necesitaba que el estado lo financiara tenían mucha relación pero no dependía de las armas del estado ni de los sueldos del estado esto les dio mucha autonomía cuando las élites políticas ya habían robado toda la tierra que podían habían asesinado toda la oposición todo lo que les conté en las anterior explicaciones de las élites políticas dijeron ya no nos sirven váyanse ya hicieron el trabajo sucio se tienen que ir y los paramilitares dijeron un momentico nosotros les ayudamos a ustedes pero también queremos quedar con algo y entonces nacen las famosas BACRIM hoy llamado grupos armados organizados cuando sea la desmovilización paramilitar cerca del 22% de los paramilitares reinciden comparemos con las FARC la reincidencia llega al 14% que está en estándares internacionales aquí fue el 22% pero incluso ese no era el problema el problema era que cerca del 80% de los mandos medios reincidieron Pirata Cuchillo Sebastián Valenciano todos ellos Don Mario todos ellos se habían desmovilizado y luego se rearmaron de ahí nacen una serie de grupos y denominaciones inicialmente en 2006 2007 2008 fueron más de 100 y luego se fueron reduciendo porque entre ellos se iban contando y es lo que ustedes hoy escuchan como Clan del Golfo o el Clan Úsuga o Autodefesas Gaitanistas de Colombia es lo que ustedes escuchan como Caparrapos es lo que ustedes escuchan como Organización Nueva Generación o como los Pachenka vienen de toda esa desmovilización paramilitar ¿qué son ellos? ellos son mercenarios si usted que me está viendo tiene plata para contratarlos para matar a alguien los puede contratar yo los puedo contratar ellos se venden al mejor postor muchos de estas pequeñas estructuras mercenarias son las que matan líderes sociales pero no por un tema ideológico sino porque hay alguien detrás pagándole esa es la herencia de esta guerra que hasta la vida de una persona vale 500 mil pesos de un líder social porque hay un montón de mercado negro de mercenarios que trabajan al mejor postor son como guardias pretorianas como ejércitos privados yo sé que usted no me va a creer todo esto que le estoy contando le pido el favor que lea el informe del Centro de Memoria Histórica basta ya que vea los libros que nosotros hemos escrito en la Fundación Paz y Reconciliación que googlee que miren las noticias que haga un estudio y se dará cuenta que hay una relación perfecta entre clase política paramilitarismo y violencia política porque aquí en ese país el que piense diferente lo pueden matar se me había olvidado decirte algo al tú legitimar lo digo así entre comillas estos grupos con esta carta Guaidó Patricia Poleo diciendo todo el que esté contra el chavismo no me importa Daniel Lara Faría o aparezca Línea Antintoria diciendo nosotros sí participamos con grupos paramilitares que nos ayudan a repartir ayuda humanitaria y porque son luchadores contra el comunismo ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando? y es lo peligroso de este asunto y hay que tenerlo muy en cuenta que el gobierno colombiano se exime Estados Unidos se exime ¿y qué van a decir? no son esos grupos es decir hay una guerra porque hay una relación directa entre grupos paramilitares y el Estado colombiano el narcoestado colombiano y los narco paramilitares hay una relación directa pero ahora la agarro y la utilizo a los narcos paramilitares como las fuerzas de choque y yo no estoy metido o sea Estado colombiano puede decir no yo no tengo nada que ver con ellos Estados Unidos va a decir no nosotros no sabemos nada de eso pero van a participar desde el territorio colombiano en contra de Venezuela ese es el grandísimo peligro estamos hablando de legitimación de un grupo terrorista de grupos terroristas y mercenariados si son mercenarios fíjate Mario Latinoamérica no se puede seguir diciendo que es el patio trasero de los Estados Unidos porque ellos no ven como retaguardia estratégica ¿qué significa esto? lo que en un momento le sirvió a Gran Bretaña con la India que era tierra posibilidad de expansión la visión expansionista monroista calvinista ¿ok? espacio vital esa es la teoría del espacio vital de Ratzel en geopolítica que establece que yo necesito el Estado para que crezca que es un organismo vivo necesita expandirse y para eso necesitas ocupar territorio esa lógica hoy se aplica en una visión del nuevo imperialismo porque necesita expansionismo territorial como una solución espacial para que aniden los capitales que han sobreacumulado en ciertas áreas es decir el narcotráfico genera más plata que el petróleo pero sigue siendo parte de la economía sumergida entonces esos capitales tienen que anidar en alguna parte porque hay una sobreacumulación no solamente de ese tipo sino de otro tipo de economía sumergida prostitución lo que se hace a través de blanquear legitimar capitales porque en el caso nuestro no es solamente ocupar el territorio para tener mayor cantidad de cultivo es todo lo que aguas abajo eso genera porque es dominio porque a la gente que tú tienes drogada que lo haces consumidora que lo haces adicta es un tema de control social es un tema de desertificación de lo social eso es lo que está detrás de ese plan entonces fíjate esa lógica del capital los rasgos esenciales que necesitan diseñar espacios territoriales pues y expandirse y en esos espacios diseñar bueno eso es lo que para ellos es Venezuela y lo es desde la visión de Fernando Londoño que fue ministro de agricultura y desarrollo rural de Colombia desde 1978 es uno de los tipos además que lo estudian todos los militares y toda la élite colombiana que además plantea entre las cosas que plantea es que Venezuela los venezolanos no estamos calificados para manejar la cantidad de recursos que tenemos y que por eso bueno tienen que entrar los colombianos a salvarnos en su visión pues pero fíjate cuál es la estrategia quitar tierra desterrar a los agricultores ¿qué haces con eso? una invasión pacífica a través de bandas de organización de bandas en los cerros buhonería ¿a qué vinieron? y te pongo el ejemplo de Venezuela a partir de los años 1978 6 millones y medio de colombianos desplazados por esa política de los paraco él está diciendo que son 6 millones de hectáreas ¿verdad? bueno eso ocasionó un éxodo masivo porque eso sí es un desplazamiento hay que tener mucho cuidado con el tema de decirle a los que están afuera que se fueron por voluntad propia de Venezuela refugiados esas categorías hay que manejarlas adecuadamente en los temas migratorios para que no nos metan una trampa ahora fíjate el plan Colombia que quien realmente desarrolla lo que está detrás de ese plan es Uribe lo primero que plantea es como engaño a la opinión pública es la desmilitarización y la desmovilización de los paramilitares entre ellos las BACRIN y estas Autodefensas Unidas de Colombia pero esos grupos que hicieron migraron que son las células durmientes que hoy tenemos aquí algunos de ellos conviven con nosotros y nosotros ni siquiera sabemos cuál es su historia porque aquí el Estado venezolano que no ha tenido una política migratoria clara lo que ha hecho es abrirle los brazos a esa migración y no ha habido una selección como ellos intentan y nos están imponiendo visa y nos revisan los antecedentes penales y todo lo demás toda la tragedia que significa migrar desde Venezuela porque encima hasta para eso nos han impuesto su visión ¿qué pretenden ellos? controlar departamentos fronterizos ese es el plan desarrollo del plan reforzar y reorientar armar a grupos paramilitares para ocupar territorio venezolano desplazar a millones y justificar el éxodo masivo pero además a través de colocar bases militares porque eso también lo hicieron allá es decir cuando estaban diseñando el plan una de las cosas era ocupar el territorio y asegurar el territorio para el cultivo de la droga la guerra que hacen los paramilitares entonces es una guerra suave en este caso ahora asimétrica ya no a través de paramilitares porque se supone que están desmovilizados sino a través de mercenarios como estos tipos que dicen que ellos van a tomar las armas porque van a salvarnos del comunismo pero también hay que tener en cuenta que hay una declaración de unos militares retirados venezolanos que están en el exterior y que se están agrupando dicen ellos que son como 5 mil que también forman parte de esta visión es decir no sería un ejército solamente de estos señores de la autodefensa sino también estos venezolanos que vienen invadiendo y no sería una invasión sino que ellos están recuperando la libertad de Venezuela ¿cuál era el plan Uribe? contra los colombianos primero ese plan tiene dos fases el primer plan fue a lo interno es decir privaron de viviendas privaron de tierras de salud de educación de trabajo de alimentación y de seguridad ¿pa' qué? ¿pa' dónde iban a migrar? ¿qué era lo más cerca? ¿y quién le abría las manos y les abría los brazos para que se vinieran? Venezuela ocuparon territorio incluso con paramilitares y bandas criminales para empezar a aterrorizar y a matar venezolanos aquí no se conocían las prácticas de secuestro express aquí no se conocían las prácticas de extorsión que se ven en los barrios los prestamistas el de quitarle la cabeza a la gente empalar a la gente nada de eso son una práctica colombiana pero además hay una estrategia que hay que tenerle mucho cuidado porque dentro de sus documentos ellos revelan algunos datos y una de las cosas que dicen es que había que provocar en Venezuela un éxodo de los venezolanos para ocupar esas vacantes con esas células durmientes dentro incluso de nuestras instituciones claro con la facilidad que había o que hay bueno ya no pero hubo en un momento de legalización y yo con eso no quiero estigmatizar a los colombianos que están en Venezuela pero hay un sector que vino con esa planificación que es lo que yo estoy advirtiendo yo no voy a generalizar como tampoco se puede generalizar con los venezolanos que están afuera pero hay algunos de ellos que si vinieron con un plan y el jefe de ese plan el que lo ejecutó en una primera instancia fue Uribe U-ri-be entonces ¿qué hay? ¿qué están tratando de hacer? es una geometría a la inversa nosotros hemos hablado de la geometría de la ocupación a través del desplazamiento territorio entonces ¿qué estás haciendo? intoxicando el territorio de lo intangible del venezolano de lo venezolano provocando que un aturdimiento en lo social incluso incluso de nuestros vínculos a través de esas prácticas ¿ves? y que estás tratando de hacer un daño espiritual al espíritu de la nación porque el venezolano se caracteriza por ser levantisco y redento con un carácter libertario emancipador que incluso no lo tuvieron ni siquiera ellos originalmente es decir de Venezuela salen descalzos los llaneros y libertaron cinco naciones se fueron sumando algunos pero al final ¿qué fue lo que hizo Santander? ¿o qué es lo que ha hecho históricamente después de Santander Colombia con nosotros? el laudo de 1891 que nos quitaron territorio el laudo suizo de 1922 el tratado de límites de 1941 y en 1952 que trataron desconocer los límites de los monjes eso hay que recordarlo porque eso es parte de una estrategia de desplazamiento y de ocupación porque además tienen otro problema no es solamente el problema de la droga es el negocio asociado a la droga pero también es un problema de energía Colombia ha logrado unos niveles altísimos de gasificación contraria a Venezuela pero no tienen el recurso Colombia no le quedan sino dicho por los expertos petroleros te estoy hablando no solamente de Ricardo Balbuena sino de otros expertos a nivel latinoamericano venezolano certificados a nivel mundial que dan clases en universidades del mundo venezolanito que dicen que no les quedan más de 5 años de recursos por eso cuidado si el plan no tiene que ver evidentemente con apropiarse de la pila del mundo que es Venezuela eso también hay que tomarlo en consideración dentro de su estrategia de desplazamiento de apropiación de ocupación ya no solamente para el negocio de la droga sino además por ejemplo Ecopetrol imagínate detrás de PDVSA porque Ecopetrol una empresa petrolera vale por las reservas que tiene Ecopetrol no tiene reservas que va a pasar Ecopetrol no va a quebrar si no no sirve para nada si no tiene recursos si no tiene reservas es que esa es la pelea del mundo hoy es esa y en el caso venezolano tienen un doble problema porque en el caso venezolano nosotros somos dueños y señores como lo son los amos del mundo del petróleo de la renta que produce la tierra entonces eso por supuesto los desquicia y por eso tienen que ponerle la mano además del tema de tener control del pacífico para la ruta de la droga de tener control y entrada directa de sus mercancías por nuestro territorio no pagar aranceles como no los están pagando justos y tener el frente que tiene 566 mil kilómetros cuadrados solamente del frente caribe venezolano sin tomar en cuenta lo que está en la Guayana ese que ponme a tiro el video 5 porque hay otra cosa que tenemos que plantear aquí video 5 que es el negocio de la droga Estados Unidos la CIA la DEA lo tienen listo vamos a verlo en 2015 según las cifras oficiales más de 27 millones de estadounidenses mayores de 12 años de edad usaba drogas ilegales es decir 10% de la población del país la cifra pone a Estados Unidos como el primer mercado de drogas del mundo y el tercero con más consumidores per cápita la muerte por sobredosis de drogas crece cada año en Estados Unidos solo en 2015 más de 50.000 personas murieron por sobredosis mientras 35.000 estadounidenses mueren por accidentes de tráfico y unos 33.000 por armas de fuego después de usar drogas el resultado tiene un costo muy elevado para Estados Unidos atención médica pérdida de productividad en el trabajo y salarios de la policía antidroga cuestan 181.000 millones de dólares para Estados Unidos además de cada tres crímenes que cometen los estadounidenses uno es relacionado con droga más de 330.000 personas son encarceladas por tales crímenes el dinero que fluye debido a las drogas asciende a cifras astronómicas 420.000 millones de dólares la mayoría de drogas consumidas en Estados Unidos proviene de América Latina México es el rey del opio de América el 94% de heroína que consume Estados Unidos lo produce México resultado entre 2006 y 2017 murieron 330.000 personas en México por la guerra contra la droga el número de muertos supera a los del terrorismo en Irak Colombia es el rey de la cocaína según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos los planteos de coca se incrementaron 39% de 69.000 hectáreas subieron a casi 100.000 hectáreas produciendo coca el historial del crimen colombiano roza también los 300.000 muertos yo creo que el problema de la droga en general es un problema que ciertamente es muy complejo pero a la vez es sencillo de comprender si entendemos que la vinculación de cualquiera de estas fases de estos procesos tiene una raíz fundamentalmente económica en relación con el consumo los Estados Unidos han sido los que realmente desde la propia guerra de secesión norteamericana han sido los grandes consumidores del mundo y eso lo han exportado en diferentes lados pero el consumo ha sido en la guerra del pacífico se consumió heroína en forma desaforada en los años 60 el LSD la marihuana la contracultura estuvo muy vinculada con esto la cocaína en la guerra de Vietnam y una droga que es muy vinculada también con la esencia del capitalismo mismo de producir más muy vinculada con las políticas neoliberales también el consumo de las drogas es un fenómeno de masas como fenómeno de masas de creación de cabo a rabo de los norteamericanos fundamentalmente pero también de los anglosajonos en la promoción de las guerras del opio famosas yo creo que este es un problema realmente en cuanto al consumo es muy cierto el tráfico es por México la producción la gran producción en el caso de la coca es de Colombia y los aumentos son innegables en el caso de Afganistán el aumento desde la presencia de los Estados Unidos allí es también innegable las cifras lo demuestran esto no es un problema realmente de las políticas si es la política frontal de la guerra que no ha servido para nada es la guerra más desastrosa es una guerra que se ha perdido en todos los frentes y que la han ganado los Estados Unidos en materia financiera pero la han perdido los países en términos de sangre en términos de generación de violencia en términos de penetración del Estado lo que dice la persona que analizaba antes ese aspecto no es cierto en países como Colombia y como México la cooptación del Estado por el parte del narcotráfico está en todos los niveles institucionales privados y estatales es decir no solamente el de los Estados lo reconoce el propio organismo de Naciones Unidas la persona que estuvo al frente de este control el señor Antonio María Costa el jefe de la oficina de estupefacientes entre 2002 y 2008 que él mismo reconoce que la banca fue salvada gracias a los dineros del narcotráfico y de otros negocios ilegales Afganistán el mayor productor de droga del mundo ya produce el 90% del opio del mercado internacional la cifra que sube cada vez más en 2000 el último año del dominio del talibán sobre el Afganistán la producción de opio llegó a su mínimo debido a que los talibanes prohibieron el cultivo de esa droga pero en 2001 todo cambió tras la invasión de Estados Unidos y sus aliados según la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito el cultivo de opio no ha dejado de crecer curiosamente desde ese año 2001 y para 2014 alcanzó un récord histórico hay acusaciones contra Estados Unidos por ese aumento de cultivo de opio en el centro del escándalo están los agentes de la CIA no hay evidencias definitivas de que la CIA trafica opio desde Afganistán sin embargo es difícil creer que en una región ocupada completamente por el ejército de Estados Unidos con puestos de control y drones que supervisan hasta las montañas no pueden rastrear las rutas de suministro de opio de vez en cuando salen imágenes como estas soldados estadounidenses junto a las brillantes flores de amapola soldados que parecen resguardan los cultivos de opio en Afganistán y no es solo la CIA que está en el ojo la empresa privada de seguridad la mal reputada Blackwater recibió un contrato de más de 500 millones de dólares para la lucha contra narcotráfico en Afganistán un fracaso total para Afganistán y un desperdicio multimillonario de dinero de contribuyentes estadounidenses Estados Unidos durante los últimos 15 años ha gastado más de un billón de dólares en operaciones militares en Afganistán y más de 100 mil millones de dólares para reconstrucción de ese país pero Afganistán sigue azotado por la violencia pobreza y droga las acusaciones contra la CIA no se limitan a Afganistán hay diferentes casos e investigaciones sobre la involucración de los agentes de inteligencia de Estados Unidos en el narcotráfico en México Colombia Honduras y Panamá parece que el consumo de droga en Estados Unidos el mercado más grande del mundo es una oportunidad para muchos para hacerse ricos mientras el gobierno estadounidense o no tiene el poder de vigilar sus agentes o no le interesa hacerlo en Afganistán el negocio de producción de opio es de 2,84 mil millones de dólares un solo comentario antes de que me des ya tu conclusión Estados Unidos necesita esa empresa que tiene montada el narcotráfico en Colombia como decía Judi Valencia aquí necesita expandir los cultivos ilícitos necesita borrar la frontera no solamente interesado en el petróleo y nuestros recursos no como decías tú el negocio de la droga es más lucrativo y eso es lo que está en ese plan claro por eso mi preocupación cuando vi el comunicado de las autodefensas porque va y tú vas viendo cómo va avanzando el comunicado Guaidó por acá y que vamos a quedar claro y está demostrado y en algún momento todos estos sinvergüenzas tienen que pagar no solamente el hecho de pagar la entrega del país y se lo y se lo decimos a la USA y se lo decimos a ellos porque ellos están creyendo que lo que la plata que le están entregando a este gande de sinvergüenza de criminales de apátridas de traidores ellos creen que eso se lo van a cobrar el país luego olvídenlo olvídenlo el negocio de la droga y por eso lo de Uribe o sea yo no te podía pasar un video aquí que da asco quien es el que es el que fue nombrado por Uribe su abogado defensor un tipo al que le sacan escúchense bien es más de hecho cuando despidamos vamos a despedir con ese video pero es un tipo que tiene su fama de 38 años y su fama es la defensa de todos los narcotraficantes Uribe lo acaba de nombrar como su abogado Uribe o sea el cinismo que tiene el imperialismo norteamericano en este momento lo decía hoy Soto Roja es que nosotros vamos a ver a ese imperialismo caer y cuando decimos caer es replegarse repito no es caer la nación el pueblo norteamericano está claro de lo que está pasando y lo ha ido viendo el señor Donald Trump es abrió esa caja esa caja de Pandora la abrió y el mundo la está viendo fíjate es una nueva fase que nosotros la denominamos la geometría del imperialismo leyendo algunos autores porque ya no se conforman solamente con los mercados porque así lo ven de los consumidores de Estados Unidos y de Europa sino que mucho cuidado y lo que intentan en esa fase superior de la geometría del imperialismo que necesita crear nuevos espacios territoriales para expandir el negocio China porque es una manera de dominar la sociedad es una manera de control no reacciona igual una persona que es adicta a la droga o una persona que está atenta no puede ni siquiera estudiar es una manera de reducir la población además porque quien que está permanentemente drogado puede estar pendiente de tener un muchacho y de atenderlo es decir cumple varios objetivos dentro del plan de control de la población por parte de esas élites mundiales así que eso no es casual lo que intentan hacer con Venezuela no es juego y es un plan que viene histórico además histórico recordemos además quién fue Santander recordemos además que el peligro que se genera y que se presenta frente a los traidores permanentes a su propia idea emancipatoria es decir ahí están las ibañes que fueron las que comenzaron a través de los favores sexuales a dominar la política en Colombia eso es histórico o sea yo no estoy levantando ninguna calumnia contra un pueblo trabajador subyugado despojado y que hoy estábamos viendo digo hoy por decir la semana pasada el levantamiento de los universitarios en Bogotá y lo sometieron a sangre y fuego se metieron en las universidades pero ahí si no hay violación de la autonomía universitaria qué casualidad la OEA ahí si no está pasando nada se están presentando muertes de venezolanos en frontera Mario prácticamente uno diario o sea hay que tener cuidado con el plan en desarrollo que Colombia está aplicándole y cuando digo Colombia digo la oligarquía colombiana para aclararlo no solamente al pueblo noble trabajador colombiano sino además al pueblo venezolano ahí tenemos que tener mucho cuidado y yo quería recordar esto a propósito del Santa Inés suramericano los caramayas llegaron a la bahía de Caraqués en Ecuador así se llama Caraqués qué casualidad que nosotros seamos Caracas fíjate que esas voces indígenas se encuentran y fundaron los mundos así dice la leyenda estos caramayas de hoy se levantan nuevamente con su bravura y espíritu para qué para fundar un mundo nuevo eso es lo que nosotros estamos viendo los caramayas y los caribes somos los mismos que además venimos a regarnos por nuestra América que no se les olvide el problema no es Maduro sí el problema no es Correa el problema no es Cristina el problema no es Chávez el problema son los pueblos que decidieron ser libres y que no quieren dominación esclavitud precarización ni quieren la imposición a través de esta nueva geometría del imperialismo de programas en este caso del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de todos esos organismos incluso las multilaterales ONU y OEA en donde se afecte la dignidad se afecte el bien común eso es lo que no quiere la gente porque la gente ya probó que se puede vivir de otra manera se puede vivir en dignidad y para eso está el Estado y hay una cosa que con esta vamos a poner el video antes de despedir búscame el video 4 lo único por lo que se enjuicia Uribe pero ahí hay una caracterización del abogado defensor de Uribe uno tiene que entender digamos en su clara dimensión cómo han tratado de que las cosas terribles como el caso de la autodefensa el caso de los paramilitares el caso de Uribe y todo esto se vea como algo normal eso no es normal y hay que entenderlo como tal eso no es normal quiero antes de poner el video agradecerle al autor William Herrera un artesano que me envió esta hojilla así agradecerle camarada William Herrera un abrazo bien bien bonito vamos a ver la caracterización del abogado Uribe repito cuando uno ve que los medios de comunicación en Colombia hablan de la caracterización de este tipo pero en su efecto tratan de poner sus contrapesos por ejemplo el caso de Uribe cuando se han dedicado al tema del enjuiciamiento de Uribe por manipulación de testigos cuando Uribe es un tipo que está metido en crímenes de lesa humanidad que está metido en falsos positivos en desapariciones que el tipo tiene una carrera delictiva como narcotraficante y que eso que solamente se le vaya a enjuiciar como que se le vaya a juicio por manipulación de testigos parece un chiste vamos a ver la caracterización de este abogado y con esto nos vamos a despedir luego venimos y nos despedimos las actuaciones del abogado Diego Cadena en el proceso de Álvaro Uribe han sido piedra de escándalo se trata de un litigante de 37 años que hizo carrera apoderando a mafiosos a pesar de las sospechas en su contra él se jura inocente este es el perfil del abogado del expresidente nació en Tuluá tiene 37 años y hasta hace muy poco era solamente reconocido como un abogado de narcotraficantes de vieja data la mayoría de extraditados a los Estados Unidos como Diego León Montoya alias Don Diego Diego Pérez alias Diego Rastrojo y Luis Enrique Calle Cerna alias Comba hoy sin embargo el nombre de Diego Javier Cadena Ramírez ocupa todos los titulares de la prensa la razón sus presuntas movidas ilegales para manipular testigos en el expediente más complejo y difícil que hoy encara la justicia en Colombia el caso del expresidente Álvaro Uribe doctor ¿cómo se siente en esta diligencia? super bien la verdad es una sola vamos a esclarecer todas las dudas que tenga la honorable corte la corte suprema de justicia tiene sospechas sobre las actuaciones del abogado Cadena en relación con testigos claves en el proceso en calidad de defensor del expresidente Uribe Cadena se entrevistó con el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve Cadena sostuvo que lo hizo porque Monsalve le dijo que quería retractarse de sus acusaciones contra Uribe Monsalve a su turno señaló que Cadena le ofreció prebendas a cambio de torcer su testimonio Monsalve grabó a Cadena con un reloj especial a esa sospecha se suman las acusaciones del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez quien aseguró que recibió del abogado cuatro millones de pesos Cadena dijo que dio ese dinero como ayuda humanitaria Diego Cadena es un hombre de bien y sus actuaciones han sido ciento por ciento transparentes muchas gracias jamás en sus dos últimas columnas el periodista Daniel Coronel ha revelado grabaciones del abogado Cadena que lo pusieron en apuros dichas llamadas fueron grabadas justamente por la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Uribe en la primera Cadena se autodenomina abogánster y en la segunda conversación esta vez con su hermano Álvaro se queja de las denuncias de Coronel se habla de que deben hacerle una fiesta al periodista y mencionan a un tal Vinagre en mensaje enviado a Blue Radio el abogado Cadena contó que Vinagre es un cliente suyo que dice tiene información comprometedora del periodista Coronel y su pasado Cadena parece marcado por la controversia se sabe que se ha especializado en los últimos años en gestionar entregas de capos a la justicia estadounidense en qué momento un abogado con ese perfil de clientes terminó defendiendo al exmandatario más popular de Colombia al margen de sus formas o explicaciones llama la atención la frase de Cadena en su propia página web Cadena y Asociados Low Office la mayor satisfacción para nosotros es poder ayudar a minimizar las preocupaciones y solucionar las situaciones que afectan a nuestros clientes hoy su principal cliente está justamente bajo sospecha por sus actuaciones Juan Davila Verde Noticias Caracol la antesala de la indagatoria ordenada por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez fue un desfile de políticos condenados ex jefes paramilitares y otros personajes por el alto tribunal todos han entregado su versión a favor y en contra de Uribe Vélez son 42 las personas 6 mujeres y 36 hombres los testigos citados por la Corte Suprema de Justicia en el caso contra el senador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigo y fraude procesal el primer testigo que podría complicarle la situación judicial al expresidente Uribe es Juan Guillermo Monsalve hijo del administrador de la hacienda Huacharacas de propiedad de la familia del expresidente asegura que allí se gestó un grupo paramilitar así se lo contó al senador Iván Cepeda en el 2011 a la Corte contar los supuestos vínculos de Uribe con paramilitares es Pablo Hernán Sierra alias Alberto Guerrero un desmovilizado de esa organización criminal quien también aseguró que lo contactaron para cambiar su testimonio y hay uno más que prácticamente apareció a última hora se trata del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez alias Víctor ex integrante del bloque Cacique Pipintá y quien asegura haber recibido dinero de parte de Diego Cadena abogado de Uribe Vélez para cambiar su versión alias Víctor es el ex paramilitar que de ser testigo de Uribe pasó a ser testigo de la corte en el listado de testimonios en favor del expresidente aparece Eurídice Cortés alias Diana jefe política de las AUC en Caldas sin embargo hace algunas semanas dijo en una entrevista radial que también había recibido plata de abogados del exmandatario otros que testificaron a favor de Uribe fueron Enrique Pardo Hache condenado a 29 años de cárcel por secuestro y la exfiscal Hilda Niño Farfán procesada por beneficiar narcotraficantes sí, es cierto hay cosas que me llaman la atención poderosamente que ese es más o menos como que como Patricia Poleo y Daniela Rafarías cuando me dijeron no, vale que a mí lo que me interesa es que los que están ayudando a a Guaidó a pasar al lado colombiano ¿verdad? este no estén en contra de Nicolás Maduro pues ya en el momento que estén en contra de Nicolás Maduro eso no importa que hayan descuartizado gente no importa que le hayan aplicado motosierra no importa nada de eso o sea eso no importa lo que pasa es que están contra Maduro y eso es suficiente bueno el fin justifica los medios el fin justifica los medios bueno muchas gracias nos vemos el sábado chao chao